Aquí tengo unos bistecs de ternera y vamos a comenzar agregándoles el adobo. Sal al gusto, pimienta, media cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, media cucharadita de romero. Con las manos limpias lo vamos a mezclar todo y lo vamos a dejar en este adobo aproximadamente por una hora. Pasado ese tiempo vamos a poner en un sartén 4 cucharadas de aceite y vamos a incorporar el ajo. Yo en esta ocasión he puesto una cabeza de ajo. A fuego medio bajo los vamos a dorar un poco. E iremos incorporando nuestros bistecs. Los vamos a dorar por ambos lados y vamos a dejar cocinar por unos 15 o 20 minutos. Le volvemos a dar la vuelta para que también cojan este saborcito por este otro lado. Y a continuación le vamos a agregar la cebolla. El pimiento. Y el zumo de un limón. Y lo dejaremos por 5 minutos más. A continuación le ponemos un poco de perejil por encima. Ya he emplatado la receta. La carne está bien blandita. Mirad. Se parte solita. Estos bistecs son muy fáciles de hacer y quedan con un sabor delicioso. Lo pueden acompañar con arroz, con verduras, con puré de papa, con lo que ustedes prefieran. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.